En la madrugada del 22 de octubre del 2018, el parqueadero de la Policía Metropolitana de Tunja, ubicado en altos de cooservicios, sufrió un atentado. En el hecho, el patrullero Jefferson Ricardo Román Bolívar, de 27 años y oriundo de Ramiriqui Boyacá, fue asesinado. Dos años después, la policía le rindió un homenaje a la memoria del patrullero, precisamente en el Parque La Resiliencia, construido en su honor. Desde el fallecimiento de nuestro compañero, la comunidad nos ha arropado, la comunidad siempre ha estado interactuando con nosotros, es una sinergia importante. NCT Noticias habló con familiares del patrullero, quien para la época de los hechos llevaba cinco años en la institución. Para nosotros es muy gratificante, a pesar del dolor que nos embarga, saber que la institución no se ha olvidado de él. Por estos hechos, cinco personas fueron capturados, entre ellos los cabecillas del ELN, que habrían ordenado el ataque. Nos quedan muchas cosas por sanar. No tenemos claro por qué pasó, por qué fue, por qué a él. Hay cosas que de pronto el tiempo nos las ayudará a sanar. Con voz entrecortada por el dolor que aún embarga su corazón, Lida Román recuerda a su hermano como un joven ejemplar. Un excelente ser humano. El mejor hijo, el mejor padre, el mejor hermano, entregado a su trabajo, sencillo, humilde. Era un ser excepcional. Precisamente ocho días antes del atentado en el que Jefferson Román murió, estuvo de fiesta con su familia en Ramiriquí. Y compartimos con él, ese día él bailó, ese día disfrutó con nosotros. Y sin pensarlo, creo que se estaba despidiendo, porque él le dio serenata esa noche a mi papá y a mi mamá. Entonces, son cosas que nos han marcado bastante, porque sin pensarlo, nueve días después se presentó el hecho. La última comunicación que Lida Román tuvo con su hermano fue sobre las nueve de la noche del 21 de octubre, horas antes del atentado. A Jefferson Román le sobrevive una hija de cuatro años de edad.